El mayor sueño que quiero conseguir y que de una u otra pluma voy a lucharlo por ese sueño porque esa ha sido mi meta, para luego llegar a más cosas. ¿Qué hay temas que necesitan? No sé, a otras cadenas internacionales, una Foxport o algo así, una Inspire, pero avanzar y no quedarme en una radio solamente, sino en crecer cada día más y más y no quedarme en un solo lugar, sino buscar más logros.